Ya me estoy preparando para que en todas las fiestas me llame ni sin dudarlo Como director de orquesta y aunque todo se ría porque no tengo instrumentos Aquí les voy a mostrar cuáles son mis argumentos Para instrumentos de cuerda una araña del jardín Tejió una gran pelaraña para que suene el violín Suena el violín, plin, 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 plin Suena el piano, clán, clán, clán Suena la guitarra, trin, trin, trin Y suena la orquesta, chan, 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 chan Un castor trajo unos troncos que por dentro estaban huecos Con dos palillos finitos se empezó a marcar el tiempo Un, dos, dos Suena el tambor, bom, bom, bom Suena el tamborcito, rota, plan Suena el silofón, tim, 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 tim Y suena la orquesta, chan, 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 chan Chan, 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 chan Me estoy preparando para que en todas las fiestas me llame Y sin dudarlo como director de orquestas Y aunque todo se ría porque no tengo instrumentos Aquí les voy a mostrar cuáles son mis argumentos Una tenue melodía linda como el cielo azul Se escucha al pasar el viento por las cañas de bambú A ver el viento Suena la planta Suena el clarinete Suena el flautín Y suena la orquesta Y es así con esa ayuda y con la naturaleza Fabrico música alegre y a todos traigo belleza ¡Fiestas fiestas! Trim 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 bum 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 ¿Por qué estás? Tu tu ru tu tu Pan 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 Pipiri pipi 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 Bom 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 Para pa pa ti pum Gracias por ver el video.